El 13 de mayo del año 2013, aves agoreras posaron sus garras sobre el indegne Valle de Duaca. Altos organismos del Estado venezolano, liderados por el entonces alcalde del municipio Crespo, en vista de la proximidad de las elecciones presidenciales y municipales en ese mismo año 2013, tomaron la decisión en consulta de extraer los pocos recursos hídricos con que contaba el acuífero de Barro Negro, produciendo una sobreexplotación del mismo. Los técnicos de la empresa iraní Kaizong, responsables del proyecto de construcción del complejo habitacional Ali I en Tamaca, municipio de Ibarren, sin tener mayor conocimiento de la situación del acuífero, insistieron en el mito de que en el acuífero de Barro Negro había suficiente agua, a pesar de la insistencia de los técnicos que habíamos estudiado la situación de sobreexplotación que se avecinaba en el acuífero. El Ateneo de Duaca, Cotepa Delgado, jugó un papel importante en la lucha librada contra el poder omnipotente, y estos son los resultados vistos hoy, 14 de febrero del año 2021. Este es uno de los pozos construidos por los iraníes, para llevarse el agua para la urbanización Yucatán, en el estado de Lara. Hoy en día está totalmente abandonado, posteriormente a la expoliación que hicieron los iraníes con el acuífero del Valle de Duaca. Este es el estado en que se encuentra parte de los pozos construidos. Fue una lucha árdua del Ateneo de Duaca, Cotepa Delgado, para hacer entender a las autoridades de aquel momento, en que era negativo totalmente hacer una sobreexplotación del acuífero de Duaca. Y este es el estado de los pozos. Solamente hay cuatro pozos productivos en el Bosque Barro Negro, de 14 pozos que existían anteriormente. Esta es obra negativa de las autoridades de ese momento, entre los años 2013 al 2016. Lamentablemente, señores, esta es nuestra triste realidad.